El partido colorado nuevamente se alzó con la victoria en las elecciones en el Paraguay y va a gobernar como lo ha hecho durante casi 70 años en un país donde está la identificación del partido con el Estado, con la economía y por supuesto con los gobernantes. Su candidato, Santiago Peña, es considerado un delfín del expresidente Horacio Cartes, aquel que en 2018 venció a Efraín Alegre, el mismo que sufrió una derrota aplastante en esta ocasión. Cartes había vencido a Alegre por tres puntos, Peña lo venció por unos 15 puntos porcentuales.